Buenos días a todos. Os quiero otra vez reiterar nuestro agradecimiento por haber venido a ver cómo trabajamos y las cosas que hacemos y espero que estéis interesados en nuestras investigaciones. Yo os voy a hablar de los residuos que se generan en la industria papelera. El proceso de fabricación de papel, aquí os pone un esquema muy reducido, ahora os voy a explicar un poco los pasos. Partimos de madera, de los bosques, para generar papel, el papel que utilizamos todos para un montón de cosas. ¿En qué consiste? El proceso habitual, tradicional. La pasta de celulosa. Para eso lo que se hace es coger la madera, cortarla en trozos muy pequeños, le añadimos agua, lo ponemos con temperatura y algunos productos químicos y obtenemos lo que se denomina la pasta de celulosa, que son las fibras que nos interesan a nosotros. Después esta pasta se blanquea porque si os dais cuenta la mayoría del papel que nosotros utilizamos, sobre todo para la escritura, es blanco. Necesitamos blanquearlo con cloro, con oxígeno y también determinados productos químicos que son bastante contaminantes, somos capaces de blanquearlo. Y después esto se seca porque todos estos procesos se llevan a cabo con una cantidad muy grande de agua. También es un proceso que no es muy amigable con el medio ambiente. Usamos mucha agua, muchos productos químicos. Después vamos a generar realmente lo que es el papel, entrecruzando células de celulosa. Y luego se trata simplemente de secarlo y darle unos baños para que sea liso, brillante, que podamos escribir. Y lo utilicemos según para el que lo vayamos a usar, se va a cortar, se va a dar otro tipo de tratamiento. Esto es lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Pues fijaros aquí, simplemente unas fotografías de la cantidad de madera que se utiliza para que nosotros podamos tener este papel. Esto no es que sea muy favorable porque si os dais cuenta en esta fotografía hay una deforestación de nuestros bosques. Aquí podéis ver como todos estos árboles han sido cortados para obtener el papel que estamos utilizando. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo y cómo están intentando ayudar a nuestra administración para que nosotros reciclemos? Pues con lo que se llaman las tres R's, que supongo que habréis oído alguna vez. ¿Qué consiste en las tres R's? En reducir los residuos que estamos generando. Lo primero es intentar generar menos residuos. Cuando ya este residuo está ahí, de otra forma, tenemos que reutilizarlo para el mismo uso. Cuando ya no podemos reutilizarlo más porque todo producto lleva a su fin de vida y no puede utilizarse eternamente, tenemos que reciclarlo. Y para eso están estos contenedores que tenéis que haceros amigos de ellos y reciclar. Todos en casa deberíais tener por lo menos cuatro cubos de basura. Uno para el orgánico, uno para el vidrio, otro para los residuos de envases y el último para el papel, que es lo que nos ocupa a nosotros en este momento. ¿Por qué es importante esto? Porque, como os decía antes, hay que tener cuidado con nuestros árboles. Tenemos que utilizar papel reciclado, ¿vale? Porque si no, los pobres árboles están temblando cada vez que nos ven por allí, paseando por el bosque. Estos contenedores que espero que todos uséis, lo que hacen las administraciones, los distintos ayuntamientos, es acumular este papel y con este papel vamos a producir de nuevo papel que vamos a poder seguir utilizando. Ya no vamos a tener que cortar árboles para obtener el papel. Ahora el proceso industrial ha cambiado. Partimos de este papel que recogemos todos, que se clasifica y se empaqueta y se lleva a las fábricas. Aquí vamos a ver cómo a partir de este papel reciclado vamos a tener un proceso también, como os contaba, con agua y distintos productos químicos, para llegar a estas bobinas de papel limpio y blanco que no parece que proceda de ninguna manera de papel. Su industria genera un residuo. Que nosotros estamos trabajando. Se genera aquí. Cuando mezclo todo este papel con agua y distintas cargas químicas, generamos este lodo de papel. Se acumula en estas montañas, como veis he hecho, en la brada. Con la que nos está proporcionando los residuos. Que tiene estas auténticas montañas de lodos de papel. Son aglomerados de color gris. Porque todas las tiendas. Cuando ya es un... ¿Y cuánto estamos generando solo en España? 100.000 toneladas por año. Si yo esto, aunque es un residuo que está clasificado como no peligroso, lo llevo a un vertedero. Esto se va a ir acumulando año tras año, año tras año. Y vamos a tener que hacer más y más vertederos y no van a caber nuestras casas. ¿Qué podemos hacer con ello? Pues muchas cosas. Podemos utilizarlo como fertilizante, uso agrícola. Como os hablaba Maribel antes, en una fábrica de cemento. Si yo meto este papel, el papel sabéis que cuando se quema genera calor. Puedo utilizarlo como combustible. Como materia prima. Y lo que nos ocupa a nosotros, en el sector donde estamos trabajando, sería el sector de la construcción. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues utilizarlo como... Que se utiliza... Para yo poderlo utilizar como una puzolana, lo que tengo que hacer es una activación. Vamos a sacar 50 grados durante dos horas. Vamos a pasar desde el producto gris. Como veis, ya puedo emplearlo como un residuo. Que voy a meter... Que vamos a hacer nosotros... No, no funciona. No tendría sentido que yo reciclo el producto, que no me va a servir para nada. Proletas de cemento, como veis ahí, de mortero en este caso. Y si cumple con la norma que está vigente. Hay una normativa europea que regula las cosas que pueden tener en el cemento. Y qué comportamiento tiene un mortero de cemento para poder emplearse. Por ejemplo, aquí le presento las resistencias mecánicas. Casi lo más importante que tiene el cemento. Este cemento tiene que construir algo. Tengo que saber qué resistencia me va a producir y si va a ser... ...del tiempo. Pues como veis aquí... Cuando yo añado este residuo, mejoro la... Con lo cual... Esto es bueno. Incluir que es una buena puzolana. Que puedo elaborar cemento con... ...sus propiedades. Así que no hemos conseguido de un producto que no servía para casi nada... ...y tenían ahí acumulados en montañas... ...el poder dar un uso además que va a favorecer otras industrias... ...y retirar sobre todo de vertedero todos estos... Nada más. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.